Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido que se acaba de terminar entre el Granada y el Barcelona Hoy claramente hemos jugado contra 12 Si digo lo que pienso de este árbitro que pitó el partido me cierran el canal, me voy a morder la lengua Una vergüenza, es una vergüenza como ha pitado este árbitro el partido De verdad, era para tanto echar a Gabi Sobre todo con la segunda falta Que no hará ni falta, no hará ni falta Es una vergüenza El Barça tiene que pelear, no solamente contra los equipos sino también contra los árbitros que no tienen el nivel de pitar en la liga Es que no tienen nivel Pero bueno, no todos son malas noticias Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que en el partido contra Real Madrid en la Supercopa de España Xavi va a poder contar con Ansu Fati que está prácticamente recuperado También con Araujo, que va a jugar con una protección en la mano Y sobre todo con Ferran Torres Que va a poder ser inscrito en la liga Por un ajuste en la masa salarial La verdad es que después de tantas malas noticias Y sobre todo de esa plaga de lesiones Escuchar noticias así Pues uno pues le sube la moral De cara a ese partido Que no solamente jugamos el pase a la Supercopa A la final de la Supercopa de España Sino también nuestro prestigio como club Esto ha sido mi gran noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Nadie nos va a parar Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo